A tardar, a ver, ¿qué creen que hay por ahí? Alta, alta, espérese. M, primero blanca, después M. ¡Ay! Esa es, toma esa vaca. Tres, y uno. Bien, queda uno, que qué pereza, pereza, que creen que hay. A ver, venla, ¿qué creen que hay allá? ¡Ay! ¡Más dos! ¡Ay! ¡Más dos! Un, dos, tres, y vamos a andar a la casa de tres, a dos. Vamos a andar a la casa de dos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Saludos a los que tienen aquí. ¡Uno, dos, tres! ¡Que solo ustedes aplauden! ¡Que se me hagan las personas!